Música 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 ¿Hay información de los hordes que hay en la descripción? ¿Dónde está el disco? ¿O normalmente hay un sticker? ¿Es un disco? ¿Es un disco? No creo que no... ¿Puedo encontrarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este tipo de... Ok, yo voy a ver. ¿Esto es un 9.95? Sí, es un 9.95. ¿Me puedo usar un crédito? ¿Crédit? Sí. ¿Cómo puedo usar el crédito? ¿Te tienes que ver? Sí, tengo dos o tres. Pero necesito otro. ¿Me puedo usar un crédito? ¿Me puedo usar un crédito? Sí. ¿Te puedes usar un crédito? Ok. El display. Mi display es como aquí. ¿Has visto? No, no. Se veía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!